Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y los habitantes del municipio de Tame respondieron positivamente al llamado que hizo la Patrulla Aérea Civil Colombiana en el municipio de Tame. En esta jornada también se entregaron lentes y medicinas gratis. La Patrulla Aérea Civil Colombiana entregó un balance sobre la jornada que se realizó durante el fin de semana en el municipio de Tame. Desde el lunes llegaron a la Cuna de la Libertad para realizar las respectivas valoraciones. La jornada en esta oportunidad, ya después de 5 años de haber venido por última vez, ha sido un balance super positivo. Nosotros desde el lunes anterior que llegó la avanzada para hacer el tamizaje tuvimos una respuesta inmensa de la población. Ese primer día que llegamos encontramos en el hospital 600 personas esperando poder ser inscritas a esta jornada. Realmente hemos tenido un volumen de pacientes muy alto. En la parte quirúrgica ayer se programaron 71 cirugías, las cuales se hicieron todas hasta las 3 de la mañana, desde las 3 de la tarde que inició la parte quirúrgica. Y esperamos hoy en el sábado hacer más o menos un número similar. A ver si terminamos haciendo más o menos 140 o 150 procedimientos, dependiendo de cómo nos vaya rindiendo. Ya aquí en el colegio, en la parte de consulta, también hemos tenido mucha afluencia, sobre todo en la parte de optometría. Todas las personas tienen una necesidad visual, tienen sus gafitas. Hemos tratado de atenderlo al volumen más alto de pacientes, pero sí ha habido una afluencia muy grande. En el colegio Liceo Tame Primaria se adecuó a algunos salones como consultorios para atender a la comunidad. Gracias a todo este aporte y este apoyo que Párez en esta oportunidad nos dio, al apoyo de la S del hospital, que muy gentilmente nos prestaron sus instalaciones para poder realizar esta brigada quirúrgica con todo su personal, el cual ha estado con nosotros todo el tiempo trabajando, aquí a esta escuela, que nos la prestaron para convertirla durante este fin de semana en unos consultorios de especialistas. Entonces, gracias a todo este equipo que se ha unido, hemos hecho una brigada excelente y esperemos que culmine con unos números muy importantes y un apoyo social grande al municipio, a las personas más vulnerables. La jornada que realiza la Patrulla Aérea Civil Colombiana participan unos 47 especialistas. En esta oportunidad en total la Patrulla Aérea hay 47 personas, entre médicos generales, ginecólogos, cirujanos, anestesiólogos, instrumentadoras, enfermeras, todo un equipo interinstitucional para poder realizar unos procedimientos quirúrgicos y unas consultas de especialistas. Se buscará durante este año realizar otra jornada en otro municipio del departamento de Arauca. Pues es una posibilidad, de todas maneras esto está por poder hablar con la gobernación, poder hablar con las empresas privadas de la zona, que puedan aportarnos esa cofinanciación para lograr hacer estas jornadas que son de un impacto social y sobre todo en estas regiones tan apartadas, donde las personas no tienen una facilidad de poder acceder a unos procedimientos quirúrgicos y mucho menos a una consulta de especialistas. Tres días duraron los especialistas en Tamer realizando esta respectiva jornada de salud donde participó gran centenar de personas.